Hay una canción que una vez estaba en una iglesia así, tal cual, y teníamos que cantar y... Yo no creo de que yo soy el que escribo, porque mi esposa te lo dice, yo escribo horrible. Pero esto que voy a cantar salió desde, yo creo que salió del corazón, desde que no hay otra. Y lo empecé a escribir y le dije, Señor, de verdad te doy el control. Te doy el control de mi vida. Esta canción se llama Toma el control. Y espero que este ministro te diga como la ministra me dice así. Solo estoy mostrado en tu presencia, adoración. Mi boca te expresa en la actividad, solo tú y yo. Hoy me entrego aquí, alma y corazón. 2,2,3,3,3,3,2,3,3,3,4,3,3,2,3,3,3,4,3,4,1,5,2,3,4,1,. Sin razón, la espalda te da, que bróndame en mi interior, oh Dios. Hoy me entrego a ti, alma y corazón, no resistir, te quiero dar el control. Hoy me entrego a ti, toma el control, no digo yo, más tú en mí, Señor. Hoy me entrego, cuerpo y alma y mi corazón. Hoy me postro y en tu presencia quiere estar, Señor. Y solo a ti, buscaré, solo a ti, entregaré todo el control. Hoy me entrego a ti, cuerpo y alma y mi corazón. Hoy me postro y en tu presencia quiero estar, Señor. Solo a ti, buscaré, solo a ti, entregaré todo el control. Todo el control, todo el control, toma el control. Hoy me postro y en tu presencia quiero estar, Señor. Gracias. 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 Gracias.